Soy el Capitán Hall del Departamento de Bomberos. Vinimos a ayudarles. ¡Ayúdame, por favor, señor! ¡Rápido, rápido! ¡Uno, dos, tres! Hablaron dos veces de un diario para una entrevista. Parece que soy un héroe para todos, excepto para mi esposa. Te he visto corriendo hacia un edificio para salvar gente que ni conoces, pero ¿dejarás que tu matrimonio completo se queme? Catherine y yo estábamos enamorados cuando nos casamos, pero hoy somos personas diferentes, ¿sí? Lo nuestro ya no funciona más. ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre? Debe estar llorando con sus amigas, dejándome como un criminal. Puedo verlas llorando ahí, abrazándose todas en bola. Todo lo que se necesita para que un matrimonio funcione es romance. Y eso viene aquí. Es fácil decirlo cuando no has estado casado nunca. Estoy harto de todo. No seguiré con esto. Quiero que pospongas el divorcio por 40 días. Quiero que recibas algo por correo. Vive un día a la vez. A ver qué pasa. Cada día asumo un nuevo concepto en mi forma de tratarla. Mi consejo es que lo hagas a lo grande. En los últimos días, me ha hecho café, me compró unas tristes florecitas y ahora llamó solo para saber si estoy bien. Lo del reto del amor no funciona. No puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Debes rogarle a Dios que te enseñe a ser un buen esposo. Y no solo a seguir tu corazón. Tienes que dirigir a tu corazón. Capitán, salga de la casa. El techo se va a derrumbar. FIREPROOF Never leave your partner behind.